Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Siento que hace bastante tiempo que no estoy así platicando con ustedes. Si son nuevos por acá, mi esposo y yo vivimos viajando en esta casa rodante con nuestros dos perritos Pepper y Dulce. Hemos viajado alrededor de 26 estados por todo Estados Unidos y actualmente estamos donde todo comenzó, en el estado de California, que es el estado que nosotros llamamos nuestro hogar. Bueno, esta mañana estoy solito en la casa rodante con Pepper y Dulce porque Mark fue a su cita con el doctor. Nada grave, él está muy bien de salud, pero como él tiene diabetes, tiene que ir regularmente al doctor a que lo revisen y a que estén checando que esté haciendo lo que tiene que estar haciendo. California es el estado donde nosotros tenemos nuestra dirección, donde tenemos nuestros doctores. Se siente muy bien estar de regreso en California y no tener que preocuparnos por cosas como la farmacia o la seguranza médica, ya que estamos en el estado que nosotros llamamos nuestro hogar. Así es de que sí se siente muy bien estar de regreso y no tener que preocuparse por esas cosas. Actualmente estamos en un parque de casas rodantes que se encuentra alrededor de una hora, más o menos una hora y media de distancia de Los Ángeles, California. La verdad que nosotros amamos este lugar muchísimo porque estamos cerquitas de toda nuestra familia. Además, también estamos cerca de Los Ángeles. El vlog de esta semana va a ser un poco calmado y básico porque no tenemos muchos planes. En un rato voy a desayunar. También tengo que doblar la ropa porque lleva ya dos días en la canasta. Y también pues obviamente vamos a esperar a que Mark regrese del doctor. Por cierto, ha estado haciendo muchísimo, muchísimo aire aquí donde estamos. Que la casa rodante se mueve bien mucho, parece como si estuviéramos en un barco. La verdad que ayer en la noche estuvo haciendo mucho, mucho, mucho aire y hasta miedo daba que se movía la casa muy feo. La última vez que hubo muchísimo aire en este lugar, algunas ramas de los árboles empezaron a caer y una ramota bien grandota se cayó arriba de una casa rodante. Y la verdad que sí la destruyó bastante. Lo bueno que nosotros no estamos abajo de un árbol grande. Estamos a un ladito de estos arbolitos, pero no están muy grandes estos árboles, así que estamos bien aquí. Bueno, el plan de ahorita es desayunar y luego me voy a ir a caminar con Dulce. Usualmente me la llevo a caminar a ella como por tres millas y luego me la traigo de regreso aquí a la casa rodante y yo le sigo. Y camino por otras dos millas haciendo un total de cinco millas y diez mil pasos. Es lo que he estado haciendo más regularmente para hacer un poco de ejercicio y a Pepper no me lo llevo porque no aguanta. Pobrecito, pues ya saben, Pepper ya está un poquito viejito. Sí lo llevamos a caminar en la mañana y también en la tarde. Caminamos yo creo, yo diría media milla con él para que también se mueva. Pero la verdad que sí, ya como está un poco más viejito, ya no aguanta tanto. La Dulce, como quiera le sigue, esta niña tiene tanta energía, no sé de dónde la saca. Ahí después veremos qué hacemos. Me van a acompañar en un día súper básico, un día súper normal. Me voy a callar porque tengo hambre, así es que vamos a comer. Esto es lo que últimamente he estado desayunando. Es avena, pero es overnight oats. O sea, pongo la avena con un poco de este polvo que es proteína. Le pongo dos cucharadas de esto a la avena y luego le pongo un poco de agua y lo mezclo muy bien. Lo pongo en el refri por la noche y al siguiente día lo que me gusta ponerle es yogur griego. Le pongo yogur griego arriba y sabe súper delicioso. Además, es saludable. Y ahorita, como pueden ver, me preparé otro para mañana. Y dejé aquí todo el tiradero. Bueno, así se ve ya. Lo tienes que mezclar muy bien. A mí me encanta el yogur griego. Sabe muy rico. Yo creo que esto es lo que voy a andar desayunando todos los días hasta que me enfade. Bueno, se llegó la hora de ir a caminar. Ya desayuné. Me voy a llevar a Dulce, como les estaba contando. Pero se va a quedar aquí en la Casa Rodante. Mark también ya me habló que ya salió de su cita con el doctor. Todo muy bien. Sus niveles de azúcar es muy bien. Nos da muchísimo gusto porque la verdad que en el pasado sí le hemos batallado bastante con su salud. Y ahora, por fin, escuchamos muy buenas noticias. Va a pasar a la Walmart y luego ya se va a regresar aquí a la Casa Rodante. Pero tiene que esperar a que su medicina esté lista también. Así es de que no sé cuánto tiempo voy a tomar. Pero eso me da bastante tiempo para que yo vaya a caminar. Así es de que vámonos a caminar. Como está haciendo un poco de frío, me pongo mi suéter, también me pongo mi gorra y mis lentes. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Faltan mis audífonos. Para ir escuchando música. ¿Qué más? Ah, Dulce, ¿verdad? Vamos a listarla también. ¡Ay! Está comiendo. Déjenla dejo que termine de comer. Siempre se le ocurre comer en los momentos más raros. Bueno, pues es cuando le da hambre. Bueno, voy a platicar con ustedes un ratito mientras Dulce termina de comer. Como les estaba contando, estamos muy, muy emocionados de estar de regreso en California. Más que nada porque ya como que queríamos parar un poquito, tener un poquito más de estabilidad sin tener que preocuparnos tanto por reservaciones o dónde nos vamos a quedar en el mes que viene o dónde vamos a estar esta noche. Como ustedes saben, también esta vez extrañamos muchísimo, muchísimo a California y a nuestra familia. Ya nos moríamos por regresar. Y eso que no estuvimos fuera tanto tiempo. Y estaba pensando yo en lo que hemos hecho este año porque no puedo creer que ya es noviembre. No lo puedo creer. O sea, mi mente no lo logra captar. ¿Qué rápido pasó este año? Pasó rapidísimo. Y me puse a pensar la otra vez y dije, sabes que casi no hicimos nada este año. Pero estoy recordando, o sea, al principio del año viajamos a Oregon y luego también a Washington. Luego tuvimos una emergencia. Tuvimos que regresar a California. Ya después de unos meses volvimos a salir y salimos a Colorado. Fue la primer parada y de ahí le seguimos a Nueva York. Y de ahí hicimos todo nuestro recorrido como ustedes vieron. Así es que a pesar de que yo sentía que no habíamos viajado mucho, la verdad que sí viajamos bastante. Ya este como que nuestro cuerpo y nuestra mente quería parar un ratito y decir, sabes que hay que, hay que este relajarnos un poquito sin tener que preocuparnos por viajar tanto. Y la verdad que sí se ha sentido muy bien estar de regreso en California. Y pues obviamente también porque la salud de Mark es muy importante y que estemos atentos a sus citas con el doctor y todo eso es muy, muy, muy importante. Creo que ya Dulce terminó de comer. Así es que déjenla preparo también para irnos a caminar. Espérate hombre. Esta niña se emociona muchísimo para caminar. Me voy a poner mis audífonos también. Y luego también vamos a listar nuestro reloj para que nos vaya diciendo cuánto vamos caminando. ¡Vamos! 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 Ok, ya dejé a Dulce y ahora le voy a seguir por 2 millas más. Entonces la meta es de 5 millas y 10 mil pasos, así es que todavía me falta un poquito. ¡Hola bebés! Y vamos a ver cuánto fue lo que hice el día de hoy. Caminé por 97 minutos. Y me quito esta gorra. ¡Ay, qué rico se siente! ¡Dulce! Estabas en la mesa, ¿verdad? Y fue un total de 10 mil 913 pasos. Pasé mi meta y fueron 5.62 millas. Sabrá Dios cuántos en kilómetros. Pepper, ¡ay, papá! No te llevé a ti porque tú no aguantas, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué opinas? ¡Dulce! ¡Ay, mamá! ¿Saben por qué sé que estaba en la mesa? Porque ahí está el polvo, mira. No se fijen en mis greñas, por favor. Déjenme las acomodo tan siquiera poquito. Seguño bien acomodada. Vamos a tomar agua porque me estoy muriendo de sed. Mark todavía no llega, pero la última vez que hablé por teléfono con él, apenas estaba saliendo a la farmacia y había recogido su medicina. Así es de que yo creo que no ha de tardar en llegar. Y se va a enojar conmigo porque no saqué el pollo. Y es lo que quería comer. A ver, no tenemos nada listo para preparar. Así es de que dije, lo saco mejor ahorita y a lo mejor sí. ¿Qué si le digo? ¡Ay, lo saqué desde hace rato, pero pues no se escongeló! Por cierto, decoré la Casa Rodante bien bonito de Halloween. No fueron muchas decoraciones, pero fueron las mismas que usé el año pasado y otras que mi mamá me prestó. Fue poquito, pero se vio bonito. Ya el otro día los quité, pero ya llegó la temporada de Navidad. Ya mi cuñada puso su árbol de Navidad. Y ya veo que mucha gente ha puesto sus decoraciones navideñas. Así es de que yo no sé, estoy pensando, ¿empezaré o me espero a Diciembre? Pero ustedes déjenme saber en los comentarios cuándo empiezan a decorar sus casitas de Navidad. ¿Será que ya lo hacen en Noviembre o se esperan hasta el primero de Diciembre? Yo usualmente me espero hasta que pase Thanksgiving, el Día de Gracias aquí en Estados Unidos. Y ya cuando pasa ese Holiday es cuando empieza a decorar de Navidad. Así que ustedes déjenme saber en los comentarios cuándo empiezan ustedes a decorar sus casitas. Pero está aquí bailando, así es que yo creo que quiere ir al baño. Lo voy a sacar a caminar un ratito. Apenas acaba de llegar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Dígame. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a pipi? ¿Pipi? ¿Quieres ir? Vamos a pipi, vamos a pipi. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya ven, anda como loco. Esperen, me deje los sacos a caminar. Así camina Pepe, ¿eh? Bien despacito, imagínense caminar cinco millas con él. No, hombre. Ya llegó Mark. Yay. Ay, baby. Bueno, voy a preparar algo para cenar. Una ensalada de atún, algo súper fácil. Porque soy yo el que está cocinando. Porque el pollo no se descongeló. No, fue hace como unas horas antes. No, no, no. Just before I got them. Before you do prefer on the walk, guarantee. Ya me descubrió. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me cachó. Estoy pelando los huevos hervidos porque le voy a echar a la ensalada. Ahora fue un día súper aburrido. Discúlpenme, no hicimos absolutamente nada. Por cierto, también, muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios y sus likes en el último video de Cocinando con Mamá. La verdad que sí nos divertimos muchísimo grabándolo. Yo cuando lo estaba editando me andaba muriendo de la risa. Nada más de las cosas que nos pasaban. La verdad que sí nos la pasamos muy bien. Mi mamá también lo disfrutó muchísimo. Piqué un jitomate. También le puse garbanzos. Y el atún está aquí abajo. Y aquí están los huevos que voy a cortar. Y se los voy a añadir aquí. También le voy a agregar un poco de crema de este tipo. Hay que ponerle también red pepper. Un poquito porque después queda bien enchiloso. Y como mi esposo es gringo, no lo aguanta. Un poco de sal. Lemon pepper seasoning. Y ahorita nada más le estoy poniendo yo todos los condimentos que veo ahí. Vamos a mezclarlo. Ok, yo creo que le vamos a poner un poquito más de crema. Y me gusta ponerle también poquita mostaza. Pero muy poquita. Ok, vamos a probarla. A ver, déjame ver qué le pongo. Ok, creo que sí le hace falta un poquito más de crema. Para que esté más cremosito. Si tuviera cilantro y aguacate también se lo pondría. Pero no tenemos. También ahorita está oscureciendo bien temprano. No sé, no me gusta. Son las... ¿Quieres un bebé? Son las 5.12. Y ya está bien oscuro afuera. Le voy a poner otra cosita. Le voy a poner un poquitito de soy sauce. Un poquito. Creo que sí quedó rico. Ya se le doy un poquito a Mark. Y así él me dice que le falta algo dañado más. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué te ves confundido? ¿No le gustó? ¿No le gustó? No le gustó. Mark se lo va a comer con... Como en un sándwich. Antes de que digan en los comentarios que nada más comemos puros sándwiches. Pues díganle a Mark. A mí no me digan. Porque él es el que va a comer su sándwich. Y yo me lo voy a comer con estos rice cakes. Me encantan. A veces nada más le pones un poquito de peanut butter de mantequilla de maní. Y un plátano delicioso. Yo me las como así como si fueran tostadas. Saben bien ricos. Ya le hice su sándwichito a Mark. ¿Se acuerdan de Laura Bozzo? El programa ese que tenía. Donde siempre así como a las personas les daba un carrito sándwichero para que siguieran adelante. Pues que nos mande un carrito sándwichero nosotros también. O mejor este es nuestro carrito sándwichero. Bien cerquita cuando pasan. Así se ven los rice cakes. Y los uso como tostadas. Obviamente le voy a poner mi atún aquí arriba. Y ahí está mi tostadita. Ahora sí vamos a probarlo. Sería mucho mejor si te hubiera aguacate. Pero. Un jalapeño. Unos jalapeños en vinagre. ¿Te gustó tu sándwich? Bien rico. Ni es cierto. ¿Qué traes tú? No vas a comer de esto. Ay no, Pepe quiere comer todo. Sí me gustó. Bueno, vamos a terminar de comer. Nos vemos en un ratito. Ya han pasado yo creo que una hora o dos. Estamos viendo la televisión y preparé unas palomitas de maíz. Nomás que se me olvidó grabar. Las preparé en la estufa. Porque obviamente, ustedes saben, no tenemos microondas. Pero me gustan mucho más cuando las preparamos en la estufa que las del microondas. ¿Verdad? A mí me gustan más así. Estamos viendo un show. Así es de que nos vemos mañana. ¡Buenos días! Bueno, ya son tardes y es el siguiente día. Ya desayunamos. Ya nos tomamos nuestro café. Obviamente, estuve trabajando un poquito editando este video. Estuve mandando unos e-mails. Es un día muy bonito el día de hoy. Está el sol. Está haciendo un poquito de aire. Y está haciendo un poco de frío. Pero está muy bonito. Y ahorita le voy a proponer una idea a Mark. A ver si quiere ir a hacerlo. ¿Quieres ir a Vázquez Rocks? ¿Es de Vázquez Rocks? Sí. ¿Qué? Sí. Voy a poner todo el resto de la parte. Dulce está castigada porque nada más se la pasa ladrando todo el rato. Hola, papá. ¿Ya saliste de tu cueva? Si me siguen por Instagram y por TikTok, ya han de saber que tenemos un scooter eléctrico nuevo. La compañía de Awesome nos los mandó. Y la verdad que nos encanta. Ahí nos ven en chinga mía, Mark. Parecemos niños chiquitos. Pero sí es muy divertido. Hubiera sido padre que nos mandaran dos. Pero nada más nos mandaron uno. Pero de todos modos, este nos encantó. Se tiene que usar con llave. Está un poco empolvado por el aire. Para prenderlo, le aprietas a este botón. Y luego con la llave, nada más lo pasas por encima y se prende. Lo pones en Eco. Bueno, a mí me gusta ponerlo en Eco. Porque si lo pongo en otra cosa, se va más rápido. Porque tiene Sports y también Race. Y va súper rápido. Pero para mí está bien el Eco. Luego le quitas esto. Y ahora sí. A ver si no me caigo. Y está pesado. Ay, voy a chocar. Casi choco. Está padre. Nos encanta. Por cierto, ya reinstalamos la cámara. Dulce, ¿cómo das lata? Bueno, vamos a ir a este lugar que se encuentra a solo 15 minutos de aquí donde estamos. Es un parque al que ya hemos visitado en el pasado nada más una vez. Pero está súper, súper bonito. Y durante este tiempo yo creo que es la mejor temporada de ir a explorar este lugar. Porque no está haciendo muchísimo calor. Y también nos vamos a traer obviamente a peperia dulce. También para que caminen un poquito. Así es de que, vámonos. Y ahora más, vamos a ir. ya llegamos dulce ya está como loca porque quiere salir este lugar han grabado varias películas y shows y una de las películas más populares que han grabado aquí es la de los flintstones la de los pica piedras por aquí tienen unas fotos de cómo tenían el set acomodado para grabar este la película hace muchísimo que no veo esa película si se llama a los flintstones no porque yo la conozco como los pica piedras pobrecito yo bien cansado y apenas empezamos pero ya se cansó así que viene batallando poquito nada más que sí había olvidado lo difícil que es andar grabando con los perritos porque necesitamos tenerles mucha atención pero miren estas vistas están hermosas está hermosísimo este lugar esa piedra de aquí atrás tiene nada más y luego a marcas le bajó la azúcar no podemos hacer nada parece como que apenas le dio diabetes ayer y no sabe ya lo regañé no se crean porque tiene que cargar sus tabletas esas de azúcar así es de que nos vamos a tener que regresar eso solo nos pasa a nosotros bueno por lo menos llegamos aquí a ver esta piedrita podría más bien piedrota también aquí viene mucha gente a tomarse sus fotos familiares estaría padre venir a tomar unas fotos aquí para nuestro no más no más para instagram ok creo que si ya nos vamos a regresar porque marcas se le está bajando mucho el azúcar no eres el rey león no eres el rey león pepper ir a la dulce re buena para irse de climbing mira come on pepper good job si aquí se pudiera acampar yo creo que si vendríamos pero aquí no se puede no se puede aquí pero yo creo que si se pudiera si dejaran aquí estuviéramos estoy a punto de editar este vídeo y me di cuenta que no me despedí de ustedes así es de que espero ya hayan disfrutado este vídeo ha sido un poco calmado muy básico yo le dije el vídeo básico porque la verdad no hicimos absolutamente nada pero quería subir algo por acá por el canal ayer cuando llegamos de basques rocks fuimos a la casa de mi hermano y de mi cuñada porque nos invitaron a ir un ratito y pasamos la mayor parte de la tarde y un poco de la noche ahí con ellos así es de que por eso tampoco grabé nada ese día pero si aquí me voy a despedir gracias a todos ustedes por estar por acá recuerden que si nos regalan un like un comentario ayudan muchísimo a que este vídeo pueda ser visto por muchas más personas también recuerden que si les gustaría venir con nosotros en esta aventura los invitamos a que se suscriban al canal eso es todo por hoy nos vemos en la próxima adiós